Música Nosotros en San Martín estamos convencidos de que fue la presencia de Néstor es la presencia de Cristina la que nos permite actuar políticamente en nuestro territorio es la que nos permite creer que es posible organizar y construir una ciudad como San Martín con transformación, con inclusión, con oportunidades es sin duda la posibilidad de recrear desde la política la necesidad de construir deliberadamente nuestro futuro eso es lo que de alguna manera nos transmitió Néstor en su testimonio de vida él no solo no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada sino que nos obligó a interpelar las nuestras y a asumir el conflicto como un proceso natural de cualquier sociedad que necesita transformarse Con Néstor volví a creer volví a creer que no estábamos locos como pensaba que estábamos y que de la mano de él y con la conducción y el coraje de él era posible hacer realidad las utopías y transformar la Argentina en el camino de esa revolución inconclusa que la generación de él justamente cuando él era joven no pudo terminar de hacer realidad y que esta generación de jóvenes del bicentenario argentino seguramente va a ser realidad Para el país creo en general bueno, nosotros por lo menos aquí en Berazatei tuvimos una gran reforma me hace acordar muchísimo lo que me contaba mi papá de la década del 50 cuando él, hijo de almacenero, mi viejo con padres casi analfabetos pudo ir a la universidad y dejar de ser el negro Musi de plátanos para ser el doctor Musi yo creo que para el país significó lo mismo ahora veo muchísima gente que puede soñar con un futuro aquí en el país y todo arrancó en el año 2003 yo creo que hoy nos falta muchísimo por mejorar pero que no tiene nada que ver el país de 2012 con el país de 2002 desde la llegada de Néstor Kirchner rompía todos los protocolos o sea, era así que no tenía protocolos o sea, eso era otra cosa después una imagen así que yo recuerdo muy alegre de él es un... en un momento se acuerdan que había tenido un accidente cuando se le cayó la cámara y rompió la fordente qué sé yo bueno después teníamos acá un acto en La Rosada salimos estaban todos los compañeros afuera y bueno y Néstor salió ahí a la calle a la esplanada estaba todo el mundo grand estando alentándolo y él se como que se tiró encima de todo así una aplanadora un vuelo y todo el mundo agarrando desesperado a los muchachos que se tenían bueno sacando fotos él le encantaba sentirse querido y que todos los compañeros lo alentaran y lo abrazaran y eso entonces yo en un momento le dije che Néstor cuidado mirá no podés tirarte así nomás porque imagínate si yo te caí te lastimás es un problema y me dijo bueno tranquilo dejame divertir porque si no me diverto ahora ¿cuándo? entonces para él era divertirse estar con el pueblo participar de esto de tirarse abalanzarse y que todo el mundo lo abrazara así que teníamos esas imágenes de un tipo muy muy feliz en lo que estaba haciendo pero también implacable cuando tomaba decisiones de ir al frente y defenderla y pelearla sin de un lado o los podés no a el bal de sin sic